Déjame decirle que a pesar de las estrategias que hay en México, según cifras de alto al secuestro, este delito se duplicó en la actual administración, siendo el Estado de México la entidad que sostiene su incidencia en casos de secuestro. La presidenta de alto al secuestro, Isabel Miranda de Guala, se aseguró que en lo que va de la presente administración se han reportado 10.542 secuestros, 50% más que durante la administración del presidente Felipe Calderón, sexenio en el que se registraron 5.579. Pese a esto, dijo que en la actual administración hubo más voluntad para abatir el delito. A donde vi más voluntad para combatir el delito de secuestro fue en esta administración, incluso más que en la anterior, honestamente. Isabel Miranda de Guala se responsabilizó a los gobiernos estatales del fracaso en el combate al secuestro. Yo creo que fue un fracaso de parte de los estados. En Zacatecas el kit de inteligencia lo tenía el gobernador en el sexenio anterior, en la administración anterior de Zacatecas, en lugar de tener la onabilidad de antisecuestros. En Durango pasó exactamente lo mismo. Es decir, no utilizaron las herramientas, pese a que la federación gastó casi 2 mil millones de pesos en inteligencia y se las repartió a los estados, los gobernadores no se las dejaron a las unidades, se las quedaron ellos para hacer inteligencia, no sé para qué. El Estado de México, Tamaulipas, Tabasco y Veracruz son los estados con mayor número de incidencia, mientras que Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima y Guanajuato son entidades libres de este delito. Meganoticias, TBC, Jessica Murillo Barragán.